Y aparentemente es confirmado el plagio en tesis de Diana Salazar, el veredicto de académicos internacionales así lo determina, pero es una situación que tenga incidencias legales. En una noticia que sacude el ámbito académico y legal de Ecuador, se ha confirmado que Diana Salazar, una figura prominente en el país, fiscal general del estado, cometió plagio en su tesis de grado. Este contundente hallazgo fue revelado por un grupo de académicos extranjeros de habla hispana reconocido mundialmente, cuyo análisis detallado ha puesto en jaque a la credibilidad académica de Salazar. La revelación fue difundida a través de un video de Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular, desatando una ola de reacciones a nivel nacional e internacional. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos del 28 de junio a nivel internacional convoca y anuncian que tres académicos internacionales revisarían la tesis, el libro y el artículo científico de la fiscal general del estado, Diana Salazar. Los juristas designados para la veeduría internacional Transparencia Académica son los siguientes. El doctor Juan Carlos Carbonell Matiu es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, es un referente del derecho penal español y en América Latina, además es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas académicas e indexadas de alto prestigio y también de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Otro de los docentes que revisaron la tesis es Marco Aparicio Vilgemi, quien es doctor de Derecho Público y profesor agregado Serra Hunter de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona, es coordinador del Programa Interuniversitario de Doctorado en Derecho, Economía, Empresa, es director de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible, es presidente del Observatorio DESC y miembro de la Junta del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Y también está el docente Fernando Flores Jiménez, quien es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, es doctor de Derecho Constitucional y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, tiene amplia experiencia como docente e investigador y por otro lado ha ocupado diversos cargos de gestión en la Administración Pública de España. La Comisión de Expertos Internacionales ha concluido que sí hay plagio. Ojo, debemos tener en cuenta que no se trata de una comisión cualquiera, se trata de los mejores pensadores de derecho y de derecho penal en el mundo de habla hispano. Entonces ya no podemos rechazar simplemente lo que han dicho sobre la tesis y sobre el artículo de la Fiscal General. ¿Qué concluye esta Comisión de Expertos? Concluye en primer lugar que sí hay plagio como he dicho, pero que además se cometen varios tipos de plagio tanto en la tesis como en el artículo científico. El primer tipo de plagio es precisamente que existen páginas enteras, párrafos enteros sin ninguna referencia al pie de página y tampoco sin comillas. Es decir, se hace pasar por propias las ideas de otros sin referirlas. También dice que hay otros tipos de plagio, como por ejemplo la falsa paráfrasis, en las que sólo se cambia una o dos palabras del texto original para hacer pasar el texto que consta en la tesis o en el artículo como propio. Y en tercer lugar está el plagio que se verifica cuando no hay comillas en los textos que se utilizan, aunque hay referencia al pie de página. ¿Por qué este último caso es un plagio? Porque es imposible determinar qué ha sido producido por la autora y qué es de la fuente original. Esto no se trata de un caso aislado. Se ve en muchísimos párrafos y en muchísimas páginas de la tesis y también del artículo académico. Por eso son plagio. Este es el libro que fue presentado por Diana Salazar en el concurso parafiscal general del Estado, el cual obtuvo la nota máxima. Beduría Internacional determinó que el libro tiene una carencia de calidad tanto en lo formal como en lo sustantivo, que lleva a considerar el texto que lo compone como de entidad insuficiente para ser considerado como merecedor de una publicación seria. Es extremadamente superficial y sin aportación alguna a la sociedad. Esto constituye una vergüenza a la academia y a la justicia. Son siete de las recomendaciones que nos dan los veedores académicos internacionales. Entre las principales está el número cinco, que dice, de esos hechos que constituyan plagio, el principal responsable es el autor, pero cabe también reprochar de su no detección al tutor o director. También si los hay, y en menor medida, a los tribunales y comisiones que hayan conocido de trabajos plagiados. El punto número seis. Una vez detectado un plagio, es menester adoptar las sanciones correspondientes, tanto en el plagio académico como en su caso, político, administrativo o judicial. En un sentido amplio, lo que incluirá al Ministerio Fiscal. El análisis realizado por los expertos internacionales concluyó que partes significativas de la tesis de Salazar fueron copiadas de otras fuentes sin el debido crédito o reconocimiento. Este acto de plagio no solo viola los estándares éticos y académicos, sino que también cuestiona la integridad de Salazar como profesional. El video publicado en las redes sociales por Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular detalla los fragmentos plagiados y compara las fuentes originales con la tesis de Salazar mostrando coincidencias textuales claras y contundentes. Este descubrimiento ha provocado un debate sobre la rigurosidad y la ética en el ámbito académico, así como sobre las consecuencias que debería enfrentar Salazar por este acto. Después de presentar la denuncia de plagio a la señora Fiscal General del Estado, el 24 de julio he sido notificada junto a nueve compañeros de Acción Jurídica Popular por delitos de odio. Quiere decir que la señora fiscal, en vez de desvirtuar la denuncia de odio, lo que ha dicho es que por estas denuncias en redes sociales la han atacado y que eso es culpa de Acción Jurídica Popular y que por eso nos ha denunciado. Queremos dejar en claro a la ciudadanía que la Fiscal General del Estado está mal utilizando la institución para perseguir a nuestros compañeros de Acción Jurídica Popular. Este escándalo de plagio pone en relieve la importancia de la integridad académica y profesional, no solo en Ecuador sino en el contexto global. Mientras las instituciones educativas y autoridades pertinentes evalúan los pasos a seguir, la comunidad académica y el público en general aguardan las repercusiones de este caso y que podría tener en la carrera y reputación de Diana Salazar. La situación sigue en desarrollo y muchos esperan que este caso sirva como un recordatorio crucial sobre la importancia de mantener altos estándares éticos en todos los campos profesionales. También dice que hay otros otros tipos de plagio, como por ejemplo la falsa paráfrasis, en las que solo se cambia una o dos palabras del texto original para hacer pasar el texto que consta en la tesis o en el artículo como propio. Y en tercer lugar está el plagio, que se verifica cuando no hay comillas en los textos que se utilizan, aunque hay referencia al pie de página. ¿Por qué este último caso es un plagio? Porque es imposible determinar qué ha sido producido por la autora y qué es de la fuente original.